Hola, soy Nancy, estoy acá, quiero que te llamas por Skype, te llamas por Skype, te llamo Arti, te llamas por Skype. No, solo chate, mi ley me dice que si no te envieses 600 euros como te llamas, tenemos que dejarlo hasta aquí, porque estamos seguros que vas a tener el dinero para pagarnos monthly. ¿Qué? Perdón, no entiendo lo que dice tu abogado, yo ya deposité un montón de plata y tú quieres más. Gracias por llamar a Western Union, mi nombre es Shannon, y por su seguridad esta conversación que está grabada, ¿estás bien con eso? Sí, todo bien, Sharon, gracias. Mi nombre es Shannon, ¿puedo darme tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Trinidad Pires. ¿Qué puedo hacer para ti, Miss Pires? Es Pires, Sharon. Es Shannon, Miss Pires. ¿Sabes que me da lo mismo? Yo simplemente estoy llamando porque quiero retirar un depósito que deposité días atrás, quiero sacar una plata, te lo ruego. Miss, I am so sorry to inform you that you've been victim of a fraud. No. Sí. No. Sí. ¿Qué hago? There's so much to do because the money was already taken. A ver, señorita, no me de esa respuesta y dígame, ¿qué hago? Miss Pires, don't you give the secret number to somebody else? Miss Pires, don't you give the secret number to somebody else? Miss Pires, don't you give the secret number to somebody else? See? A Helen Brown. Querida Helen Anoche estaba tratando De quedarme dormida Y empecé a imaginar Tu rostro Y no pude componer Nada coherente Eras un híbrido Entre Tracy Chapman El conserje De mi edificio En Chile Y yo Han pasado Catorce días Sin saber nada De ti Y extraño mucho La manera en que decías Mi nombre Sinceramente Trini So slowly And time Can do So much Are you Still my Still my I need your love I need your love I need your love Plato What you And then Before you Encour